El congresista Gualdemar Serrón presentó un polémico proyecto de ley que plantea que la mayoría de edad no empiece a los 18, sino a los 16 años. Se trata de una reforma constitucional que busca que los menores de edad sean capaces de votar en las próximas elecciones. Ya ha perdido el juicio, la verdad, porque un proyecto de ley donde tú rebajas la mayoría de edad, ¿dónde se ha visto? Los chicos están todavía a los 16 años, en cuarto año secundaria, en tercer año secundaria, o sea, van a estar en la educación básica con una mayoría de edad, simplemente se han desquiciado. No estoy de acuerdo con eso, la edad de 18 años creo que es la adecuada para que se considere la mayoría de edad. La madurez es importante para tomar una independencia absoluta cuando uno asume la mayoría de edad, y creo que la madurez se logra con los años, no se logra con una ley. Quien defendió el proyecto de ley de Cerrón Rojas fue su colega de bancada, Américo Gonza. El legislador planteó que la ley puede perfeccionarse, por ejemplo, que el voto sea voluntario entre los 16 a 18 años. Considero que sí sería bueno, de repente podríamos empezar de manera voluntaria, para que ellos se vayan involucrando de a pocos en la vida política del país, para que crean que no es malo elegir autoridades de que entre los 16 a los 18 sea de manera voluntaria, y ya de 18 como es ahora obligatorio, ¿no? El especialista en derecho electoral, Jorge Jauregui, recordó que este parlamento busca modificar las designaciones de las autoridades electorales, y eliminó las elecciones primarias abiertas en partidos políticos, por lo que ampliar el bolsón electoral sería parte de un cálculo de cara a las elecciones 2026. Este parlamento está atacando a los organismos electorales, y a su vez está restringiendo el derecho de participar de los ciudadanos a nivel de los partidos políticos, como entender que quieran ampliar también la participación electoral a personas más jóvenes. Creo que en todo caso hay un cálculo para acercarse a un bolsón electoral que es significativo y decisivo en el país, que es el de población joven, ¿no? Además, Jauregui recordó que a más cantidad de electores, la logística para el desarrollo de la contienda electoral sería más difícil. Américo Gonza indicó que en ese caso deberían solicitar la opinión de los organismos electorales. Bueno, sí, por ese lado, por la parte técnica, habría que ver qué dicen los organismos electorales, ¿no? De repente ellos sí pueden para estas elecciones, o de repente podría ser para el futuro, ¿no? Jauregui señaló que las elecciones tienen un alto componente emocional y que la población menor de 18 años es más vulnerable a las mentiras y a la desinformación.